¿Estás ok? Sí Pues nada, vamos a saltar En bola De cabeza para adelante, ¿eh? Iru, B, Bad, Miquel ¡Jos de puta! Dejadlo de clave Claro, parece de nuevo este hombre Iru, B, Bad, Miquel ¡Vuelvete, tío, que se te vea el pinganillo! A ver, ahora, ¿por dónde la agarráis, eh? ¿Eh?